Escuchen con atención, este es el rock de Manufraga Contamos un paso a la fama, luego que Franco el dictador Lo nombrase en 1962, ministro de información En el régimen elige la propaganda del caso Grimald Mientras se bañe Palomares, retira la censura previa a la prensa Aunque mantiene una supervisión muy clara sobre ella En el gobierno se enfrenta a los del Opus Fraga permite que la prensa se ponga en contra de ellos Franco se harta de saca del gobierno, lo manda a Londres de embajador Pero Fraga no se rinde en su misión Como eres Franco y llega el rey Esta podría ser su oportunidad De ser el presidente de la transición Pero Suárez se le juega bien de la ocasión Tendrá que unir fuerzas con otros para poder triunfar Fundar la alianza popular Con ministros franquistas se logra juntar Los resultados no son los esperados y mucho menos que los deseados Logran escaños y sacan el cuarto lugar Aunque derrotado Fraga no se rinde Ni sus tirantes más robe con sus colegas Porque la boya, la constitución Cree que Suárez no aguantará Espera su vocación para atacar En 1982 hay elecciones Fraga pasa luces de Ian Suárez Un gran triunfo pero Felipe González A razón aquellas elecciones En 1986 lo volvió a intentar Nunca el rival podía alcanzar Se lo impedía a su techo electoral Conspiraciones de partido y traiciones Fraga dimite Se deje el partido Le sucede tan desmancha Pero las cosas no mejoran La alianza popular puede desaparecer No los puedo dejar solos Dice Gran Manuel El vuelve funda el PP Y Coloca a estar como líder Se cambian los tirantes de España Los polos de Galicia Presidente autonómico y regionalista Y anota cuatro mayorías absolutas En 2005 las pierde Y su partido lo ubica en el Senado Don Manuel no pudo a España presidir Pero cerca de poder Nunca dejo de estar